Parandulemos y saben de qué, hay un video muy lindo que en las redes sociales ha sido muy emotivo, que fue la visita de Erick Chavarría a Laura Mesa de sorpresa. Ay, en serio, qué nice. Y él hace todo el recorrido de que le lleva regalitos para su bebé, para Luca, y que la sorprende, dice, para poder ver a su bebé. Vean, por favor, el video. Ya vienes a visitar a tus amigos con birria y todo, y otro día. Ella no sospecha. Y aquí vamos. Vamos a ver. Ay, qué linda historia de amor. Felicidades. Hola, Luca. Yo también quiero uno. Mucho gusto. Ay, qué lindo. Bueno, óigame que Erick es lleno de detalles. Él es bien cariñoso, muy amigable. Y Laura, tanto tiempo compañeros. Sí. Y todo, este es un gesto maravilloso. Lindo. Mi mirada ahí, que los dos, Laura y el esposo, los dos bajaron de peso. Bueno, seguramente, pues, pues, la... Hicieron la hiposición. No, Miguel, qué más, qué más que el trabajo que requiere un bebé. Sí. 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 Gracias por ver el video.